Si eso es todo lo que tienes, me ahorraré mi ataque Empiezo a conocerte Y sé que aún tienes algunos haces bajo la manga Siendo sincero, esperaba algo mejor ¡Qué decepción! Puede que sea alguien arrogante Pues, es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie Pero tengo entendido que puedes transformarte en un Super Saiyajin Muéstrame todo lo que tienes De lo contrario, no te mostraré el poder del dolor de la destrucción Vamos, un poco más, sigue así Esto es perfecto Yo vuelvo a hablar, creo que necesito ser más duro conmigo Ah, por supuesto Ya entendí Haré un mayor esfuerzo para igualar la rutina de entrenamiento extremo que lleva Kakaroto El orgullo no sirve para nada Es raro que un Saiyajin sea tan orgulloso Este orgullo será tu perdición Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho Porque sigo esperando una verdadera pelea entre dioses Kakaroto ¡Gracias! Si no me equivoco, está haciendo un exorbitante intento por conseguir el famoso Ultra Instinct.